¿Cuál fue la cantidad de personas de cadáveres? Entonces, por la cantidad de material combustible, que afortunadamente teníamos un hidrante ahí a 40 metros, que dos unidades se conectaron inmediatamente y empezamos a atacar el fuego que estaba completamente intenso, todo lo que era el local. Cuando ya sofocamos el fuego y hicimos los boquetes para hacer una ventilación cruzada y romper los vidrios del cinto, cuando se despegó, fue cuando ya había una impresión que había cuerpos diseminados en todo el lugar. Entonces le dije mucho, sáquenos porque esto se puede derrumbar y todavía no lo sacamos. La verdad es que cuando estábamos ahí desconfiamos de todo. Es más, yo creo que nosotros no conocíamos qué era lo que había ocurrido. A medida que iba pasando el tiempo y las horas, íbamos nuevamente dimensionando lo que había ocurrido. Pero nosotros veíamos cuando se estaban acomodando los cuerpos, no sé, era como si íbamos a participar en una guerra o en un terremoto. Yo la imagen que decidí grabar en mi mente fue la imagen de mis compañeros, la imagen de un trabajo en equipo, de una lucha, de un objetivo en común, buscando un objetivo común, que era el de ayudar. Estábamos en la puerta principal, estaba con otro compañero, estábamos atacando lo que era la lumbre, nomás que en un momento nos empezó a caer escombro de la parte de arriba. Y ya nos ordenó un capitán nosotros que saliéramos a descansar un momento. Y ya salimos y fue donde yo me senté, a descansar, a agarrar aire un momento y fue cuando, pues ahí, sí, pues yo ni cuenta, no, yo estaba descansando. Es que mi papá también es bombero y él está en cervecería y él también andaba ahí y ya me lo encontré y me dijo que me cuidara mucho. Sí se preocupó y todo, pero no, bueno, en ese momento, pues yo no lo vi si estuviera enojado o algo así. Sí, me gusta, es lo que me llama la atención.